Seguimos andando hacia la carpa Vamos campeones, venga un poquito más Seguimos andando hacia la carpa de votadora Seguimos andando, por favor Seguimos andando, despacito, ahí nos van a dar la medalla Seguimos andando todo, despacito Cruzamos el arco azul y seguimos andando, ahora despacito Hacia la carpa de Coca-Cola Inmediatamente después recibiremos la medalla Venga despacito todos Vamos llegando ¡Hola, Saúl! ¡Ay, mira! ¡Vamos, Saúl! ¡Vamos! ¡Corre, corre! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue para aquí! Seguimos andando, despacito Todos nos paramos, tenéis mochila, con la madrugada Gracias a la carpa de Coca-Cola ¡Bien, María, bien! Seguimos andando, despacito Seguimos andando, hacia la carpa de Coca-Cola Ahí nos agarraron un refresco más tarde Mochila, medalla ¡Venga, parate, parate! ¡Venga, Luca, viene! ¡Venga, bravo! Aquí llega el pelotón No hacemos tapón Por favor, no hacemos tapón ¡Venga, Luca! Papá y mamá, no nos podemos parar ahí No hacemos tapón, por favor Seguimos andando ¡Vamos! Por favor, no hacemos tapón Seguimos andando Recogemos El refresco, la medalla, la mochila ¡Venga, Elena! ¡Venga, Martín! ¡Aquí vamos andando! ¡Corre, Elena! ¡Corre, corre! ¡Corre! Vamos poco a poco, vamos llegando todos ¡Corre, Elena! Seguimos andando, por favor No nos paramos No nos paramos Seguimos andando, por favor Seguimos andando, por favor En la carpa de Coca-Cola Recibiremos un refresco Un poquito más adelante Recibiremos una mochila Aquí van llegando todos al final de meta Seguimos andando Despacito todos Si queréis medalla Pasáis por el arco de Coca-Cola Seguimos andando hacia el arco de Coca-Cola Hacia el arco de Coca-Cola Seguimos andando todos Todos hacia el arco de Coca-Cola Y recibiremos El refresco, la mochila, la medalla No nos paramos, por favor No hacemos tampoco Vamos a poner la medallecito ¡Aquí vamos andando a poca a poca Vamos llegando todos Así que seguimos Seguimos andando hacia el arco de Coca-Cola La carpa de Coca-Cola Seguimos andando No nos paramos Seguimos andando, por favor No nos paramos Seguimos andando Seguimos andando Bastantes niños en competición Los que todavía no hayan formalizado la inscripción para la carrera de adultos Se encuentran en tiempo para hacerlo No vamos a retrasar la prueba Porque algunos se han retrasado la prueba Seguimos andando Y hasta aquí llega el fin de la carrera de los niños ¡Gracias! 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 ¡Gracias!